Hola y bienvenidos a fans de Evergames, hola y bienvenidos, estamos aquí en Resident Evil 6, continuando donde lo dejamos, en la campaña de Leon, porque tengo que cambiarlo cada vez, que es esta, pero ni, pero tío, de verdad tengo que poner esto cada vez, en fin, vamos allá, continuamos con la campaña en la que llevábamos a Elena, nuestra maravillosa aventura, es que como le pusieron tanto potencial al online de este juego, lo han hecho engorroso si lo quieres jugar años después en single player. Seguiré siendo Elena, ¿no? Imagino que no me pondrán a Leon como por defecto. Bueno, en el anterior episodio vimos como el presidente que había venido a dar sus charlas anti-bioterroristas, había recibido un ataque bioterrorista, y Leon y Elena habían permanecido dormidos por algún motivo durante todo el ataque, y Elena sabe algo en la catedral y por algún motivo se hace la misteriosa. Bueno, esto ya lo vimos, así que lo voy a saltar. Se hace la misteriosa y no le quiere decir a Leon que es lo que pasa. Ah, esto, ¿así? No me acuerdo como lo quería yo. Así, así mejor. Sobre la cámara en el hombro derecho. Debería. Ay, se coge con la R. Ay, es... ¡Ah! Es ortopédico. Es raro darle a la R para esto. Leon, Elena, ahí dentro no podré contactar. Podré rastrear vuestros movimientos, pero tened cuidado. ¡Oh! ¡Ah! Pensaba que... Vale. Pensaba que no era que nos estuviesen... ¿Cómo se podía correr? No era que nos estuviesen cortando el paso, sino que era simplemente una trampa. Un zombie. ¡Ah! Vaya, has muerto. Han llegado hasta aquí abajo. ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Me he cogado! Ah, bueno, me ha dado a Leon, así que bien. ¡Pero bueno! ¡Has pasado! ¡Ah! ¡Estoy sin... sin estamina! ¡Pastillita! ¡Eh! ¡Ah! Pero quédate la hacha, no la tires. Es verdad, teníamos la... la hidra. Bueno. La hitbox del golpe, te juro que... es que me... 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 ¡Ah! ¡Ah! Ah, tenía que pulsar botones. Perfecto. Bueno, he muerto. No había visto que había botones para pulsar. Leon, ¿tú no te has muerto? ¿Tú te has salvado? Pues hay que pulsar botones. ¡Oh, no! Quick time events. ¡Oh, otra vez estos dos! Ese parece a Ricardo Milos. ¡Ay! ¿Qué botoneas? ¡Espacio más R! ¡Espacio más R! ¡Espacio más R! ¿Cómo pueden funcionar los trenes? Automáticos. Bomba control remoto. ¿Cómo cambio a las... a las otras armas? ¿Cómo? O sea, así sí, pero ¿cómo me cambio a las granadas y todo esto? ¿Eso es él? ¡Dios! ¿Ruedo con el 3? ¿Qué botón más raro para rodar? ¡Ya! A ver, se lo espera. ¿Cómo se... no, en serio. ¿Cómo se cambia la... ¡Oh, perritos! ¡Au! Poli, he quitado un montón. ¡Perritos! No, en serio. ¿Cómo cambio las granadas? ¿Puede alguien explicármelo? De hecho, ¿cómo las tiro? ¡Ah, vale, vamos allá. ¡Ah! 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 Esto sea el tab! No hay nada puesto en la tabulación. No hay nada puesto en la tabulación. Pausa, 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 pausa. Las habilidades están en los F. No sé qué habilidades tengo. Vamos a poner esto en el... A ver... No, es que realmente da igual. Realmente no importa. Pero quiero mirar la de las granadas. Ah, mira, la G. ¿La G? Vaya bueno. O sea, la G es el... Sí, o sea, la G es siguiente arma, pero con botón. Siguiente objeto. Shift más la ruletilla esta. Ay, tu madre. Vale. ¿Cómo se usan esos objetos? Espérate. Estos tampoco los sé. No sé cómo se usan. ¡Pita sea! Ah, vale. Mejor solo... Espera. Mejor no me lo tengo que equipar. No, porque sale como... Ah, vale, sí. Te lo tienes que equipar. Vale. Me puedo hacer ahí yo. No pasa nada. Me puedo hacer ahí yo. Vale. No le he dado a la rata. Ah, espacio más R. Pero, Ángel, ¿por qué no juegas con mando? Porque no me da la gana. No me gusta jugar con mando a... Con mando es todo más fácil. No me gusta jugar con mando a estos juegos. Debería. Está hecho para jugar con mando. A la fuera. O sea, está hecho un puro fuertísimo para jugar con mando. Pero, pero no... Es que no sé apuntar con mando. Imagínate si ya se me da mal. Está electrocutado el zombi ese. ¡Ah! Sí. ¡Ah, tu casa! Mañana vuelves. Ah, está vivo. Bueno, ya no. Está mal porque los... Por algún motivo los... ¡Me ha dado el pie! ¡Me ha dado el pie! Me ha dado el pie y me ha contado como... Como muerte. Eso acaba de pasar. Pero me ha dado el pie además del rebote, ¿eh? Me ha dado con el trozo de palito del rebote. Pero... Evidentemente tenía que contar como un impacto. ¡Ay! Estoy muy mal de vida, ¿eh? Porque se nos han... Porque se nos han... ¡Ah! Se nos han apagado. Habéis me enterado bien. Es un script y... ¡Ah! ¿Dónde salió tú? Ah, que han venido por detrás. Por algún motivo. Tío, la hitbox de los golpes es... Lamentable, ¿eh? Literalmente es donde esté apuntando la manita. Menos mal que aquí no te hacen hacer el paripé. Jolín, chaval. ¡Eh! Mira eso, chaval. No se lo esperan, ¿eh? He visto dos ya. Y me siento... Súper... Súper feliz. ¿Está electrificado? Sí. Para que no avance. ¡Ah! Hombre, no estaba ni cerca. Pero bueno. No tengo medicinas, ¿no? No. No me quedan más, vaya. Ah, vale. Puedo rodar con la C. No, puedo rodar manteniendo la C. Mantiendo la C rueda. Es una pesadilla. Joder, son un montón, ¿eh? Ah... Ah... ¡Ah! 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 ¡Ah, perfecto! ¿Estás vivo, Leon? Parece que sí. Yo le veo bastante bien. Mejor... El mejor... El mejor movimiento del mundo. Es ese, no busquéis otro. Mejor forma de matar a alguien del mundo. Lo tiras al suelo, le... Y le das con tu costado. Que no es una parte especialmente dura de tu cuerpo. Te tiras encima y rompes su cráneo duro. Porque los humanos, sorpresa, tienen un cráneo. Aunque sean zombies. Y los cráneos están duros. ¡Oh, oh! Ah, vale. O sea, ha ocurrido lo contrario a lo que... A lo que esperaba. ¿Dónde ha salido? Ah, vale, ahí. Gracias, Leon. ¿Has matado dos? Sí, ha matado dos. Bien hecho, Leon. Hay que encenderlo. Está cerrada. Pero creo que podría abrirla desde dentro. Ah, pues no hay que encenderlo. Quiero echar un vistazo ahí dentro. Ayúdame a subir. Vale. Pero no me dejes atrás. No lo prometas. Vale. Ah. Oye. Pero no he podido hacer nada. Esto tenía que pasar sí o sí. No le podía abrir. Vale. ¿Con qué has abierto? ¿Dónde te has agarrado? En cuanto me he dejado caer. No bajes la guardia. No, si ya. Señora. ¡Señora! Ahí. Oh, vaya. Estoy mal de vida. Solo tengo una hierba. Necesito más. ¿Por qué ha abierto Leon? Abre Leon y te quedas tú como apuntando. Señora. Señora. Yo te juro que hay cosas mal hechas y luego están los golpes en este juego. O sea, ese puñetazo pistola que no da nada es una hitbox minúscula. No va a ningún sitio. Vienes. Buen. No me vomites. No me vomites. Bien. Ah, había uno todavía. Había unos puntos de habilidad, ¿no? Que tú no... Tú no pareces... No pareces estar interesado en ellos. Bendita la gracia de la lucecita, ¿eh? Joder. No se ve un cagarro. No, se ve una mierda aquí. ¿Por qué apagas la linterna, loca? Casi me mata. Me gusta que se... O sea, se deshace. Está bastante bien cuando le abre... Abre ese agujero. En el costado de un zombie cuando le ha disparado en la cabeza. O sea, está bien, pero... No sé yo. De nuevo. Es que... ¿Dónde estabais cuando ocurrió todo esto? Con el presidente, ¿no? Pero bueno. Me están dando muchas bombas de estas. ¿Me las pongo? Me voy a contar un montón de moto. No se abre. Está en la parada de metro de la universidad, ¿eh? Por aquí entra la... Peter está muerto. Probablemente. Señora. ¿No podemos matar? ¡Ay, me he comido! Señora, usted es tontísima. Pero muy... Muy... Señora, usted no tiene perdón. León, lleva dos pistolas. ¿Qué haces? Son todos vomitones. Lo cual es completamente... Sin sentido porque los zombies no piensan... Voy a vomitar. Será mejor plan que atacar. Señora. Vale. ¿Habrá algo aquí? Ah, no. Es por ahí. Entonces habrá algo en el metro. Queda uno. ¡Ah! ¡Cómo activo! ¿Puedo activarlo? Gracias. ¿Qué es eso para ti? Ah, que no se puede abrir. ¡Jolín! ¿Qué? ¿A qué viene esta tensión? Si ya no queda nadie. Ah, a ti. Va a pitar esto, ¿verdad? Ah, no. La cosa se ha puesto bastante fea. Parece un auténtico infierno. Ojalá saber para qué valen los puntos estos de habilidades. Yo quiero habilidades. Que se hacen con F1. Por cierto, me he tomado todas las pastillas sin darme cuenta. Pero supongo que las pastillas... Una vez las tienes ya... Puestas... No vale para nada. Deberíais poder cruzar esa zona para ir a la catedral. Mantened el canal abierto, por si os veis en apuros. ¿Esto? No te quejes que te libera la chana. ¡Elena! ¡Un coche! Ah, bien. Tiene que hacer algo. Pero un montón de balas. Eso sí. ¡Eh! ¡Se está vivo! Muy feo que pongáis al caballo como... Como la segunda peor pieza, ¿eh? Cuando evidentemente todo el mundo sabe... Que el caballo es mejor que el alfil. Bueno, no. Eh, ya tengo dos hierbas. ¡Oh, oh! Por tonto. ¡Oh, no! Estamos reviviendo Raccoon City. ¡Oh, no! Ah, vale. Perdón. Se supone... Se supone que me tienes que importar. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¡Oh, ya! A ver, a ver. O sea, a ver. Esto... No es que le hayamos puesto el coche en medio, ¿eh? El tío venía ya zumbado. No ha sido culpa nuestra, en absoluto. O sea, el tío se la ha buscado. Lo que no nos digan. Lo de asuntos internos de la BSA. No hay tiempo para hacer severos. Ah, no. Pero yo creo que sí, ¿eh? Sueltan balas. Tampoco es que tengamos... ¡Ah, vale! Que es un... Que el señor este dispara. El zombi. Ay, que va blindado. Uy, que era el lío. Ah, es ahí. El zombi dispara. ¿Puedo? Como no las uso mucho. Permiso, ¿eh? Un momento. Para vosotros, jugadores. Ha salido bien. O sea, sé que solo eran decorados los zombis. Porque no te puedes caer ahí abajo. No hay... Ese zombi no existe. Pero bueno, ahí está bien. Haberlos aniquilado. Las cabezas que se rompen como si fuesen... Bolitas de anís, ¿sabes? Bueno, no. Que eso estaba durísimo, Alejandro. Estaba durísimo el anís, ¿eh? Era para que te lo tragabas directamente. Si lo mordías, te lo deshacías. ¡Ah! Pero bueno. Y luego no me dejabas quitarte la ametralladora, ¿verdad? Evidentemente no. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo me han hecho así? ¿Ah? ¿Puedo disparar? Vaya, me han comido. Leon, no me has salido alguna mierda. Joder, ha durado un montón la animación de fracaso. Como vete, tirándote a la cara. Restregándote tu desgracia. Vale, no merece la pena matar a esta gente, ¿no? Es lo que trata de decirnos. ¡Oye! Voy enseguida. No se mueve. Las dos españas. No, pero en serio, me quiero ir. Es que no... Si me merece la pena, no. Ya está. ¿Me voy a seguir? ¡Ah! No llegó. ¡Uh! No llegó. Gracias, Leon. Con el culo. ¡Ah, no! Lo he disparado ya. Gracias, Leon. ¡Joder! No se va a pasar ahí. Es inmóvil. Es inamovible. ¡Me adiós! Esas hitbox. Que habéis organizado. Yo quiero dos pistolas. Bueno, tengo una hidra. También es que no la uso. Dale, Leon. Si usas a la hidra sería más útil. Eeeh... No. Solo si nos quedamos ahí. No. No. No da la vuelta. Eso va en contra de la física. O sea... No. No da la vuelta. Si tiras una cosa así de pesada, cae a plomo. Pero no da la vuelta. Me he perdido la muerte de alguien. Me he recibido. Ah, era aquí. Pensaba que era un secreto. Siempre hay un bar. ¿Podemos salir? No, pero a Leon no le importa echarse unos... No existe. Echarse unas bebidas, eh. Que luego en otro... Bueno, en la película es un alcohólico. Tal vez que en la película llevaba como... 22 años luchando contra zombies. Eh, ¿ahí hay un arma? ¿Te marcan las armas? O es otra cosa. ¿Te marcan las armas? Pero no puedo llegar hasta ella ahora. Te marcan un arma que podría haber conseguido en otro momento. No, porque ya no puedo llegar hasta aquí. ¿Verdad? Bueno, no. Si voy ahí, sí. ¿Cómo se va ahí? Ah, no parece por aquí. Ah, vale, aquí. Porque murieron... Sentados. O sea... No les han mordido. No les... No les... Están sentados. No lo entiendo. Están sentados. Sufrieron todos un infarto a la vez. En el mismo momento exacto. O sea, este ves, lo ves y dices... Vale, está muerto. Está en una posición de muerte. Están sentados los otros. Ah, sí. Quería la llave. Una de la familia. De la marca. Es que yo flipo. Va a levantarse. Están sentados. Es que es alucinante. Madre de Dios. ¿Por qué haces un primer plano de esto? Si no hay... Si no te va a quedar bien. 23 y 27 horas. Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del delito. Acto de su desaparición. La transmisión... Espera. Te voy a hacer un... Ya. Esa por sentarte y morirte. Como te atreves. No, bastante flipante lo de sentarse y morir. Pero bueno... Arma... Escopeta. Escopeta. Ah, ya tenía una. Pues ahora tengo dos. Bueno, ya tenía más balas. Ah, la Hydra usa su propia munición. No cuentan como la misma... Como el mismo arma. Qué raro, ¿no? No estaban programados para recibir un disparo. Oh. Oh. Esto de pronto es el left for dead. Corre. Huye. Oh. Ah, vale. Me has pegado tú. Oh. Leon, ¿dónde estás? Es que Leon no tenía bien de venir, ¿sabes? Ah, vale. Hola. Vaya. Parece ser que eres inmatable. Pero bueno... ¿De verdad? Jorín, chaval. Es una reina. Todo bien. Todo bien. Qué detalle que las puertas se cierren para que no investigues lo que hay dentro. Porque no hay nada. Nani de fuck. Te pega, te pega. Me ha puesto un puñetazo en el corazón. Y con buena fe he esperado que me arregle. Es que de estas solo tengo dos. No quiero usarlas. Hasta que no tenga otra. Está bien. Vaya, que sí. Confío en que en algún momento me van a dar una hierba, ¿no? De aquí adentro de poco. No, por favor. ¿Crees que Leon podría ayudarte a saltar? Oh, pues que me van a morder. Sí. ¿Por dónde? Ah, vale. ¿No? What? Ah, vale. Si hay una... Ah, vale. Desde el otro lado. Avísalo. Nada. Ah. Vale. Verás. Sube y arriba. No estoy yo muy... Que me ha revivido un puñetazo en... En el pecho. No sé yo hasta qué punto eso. ¡Míralo! Esto es genial la IA. Salvando la situación. Con su munición infinita y sus... Cosas. ¿Qué hago ahora? Ah, vale. Dale, Leon. Leon, que me muero. ¿Puedes saludar? Leon, está abierta. Ah, tenía que abrirte yo. Leon, por favor. Ya no tiene gracia. ¿Puedes venir? Vamos a por el caballo. ¿Cómo ya vendrá? ¿De su mierda? ¿De su mierda? Me quiero poder curar. Es que lo quiero gastar. Es que no merece para nada la pena gastar tres hierbecitas ahora. Hola, buenas. Recibido. Nunca merece la pena gastar hierbas. No sé que estés en extremísima necesidad como estoy ahora. ¿Por qué pasa todo esto? No. No quiero morir. Hay que ayudarles. Ya, bueno. Buena suerte. Adiós. ¿No han explotado? Ah, vale, sí. Me he curado. Ah, perfecto. ¡Culletazo! Es inmatable ese. Por algún motivo. Me ha matado. Me ha matado con el grito. Me ha matado con el grito. ¿Por qué pasa todo esto? ¡No! ¡No lo quiero morir! Supervivientes. Tenemos que ayudarlos. Morir engendros caníbales. ¿De dónde el diablo, Salen? Mi primer día como polis y ya hay un kirchner. No. No se van a morir. Qué cabrito, ¿no? El píter. Ahí viene. Ese es el problema. ¿Lo ha matado? ¡Holín, qué fácil es! ¡No! Espera, que grita. Perdón. Dios, qué injusto. Qué horrible situación acabamos de vivir, ¿eh? ¡Disparad a la gasolina! ¡No! ¡Así saltarán en pedazos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estoy ahí? ¡Qué malo pasa de pronto! Vaya, me han matado otra vez. Es que no quiero usar las hierbas. Que me voy a morir. Es que si las uso, pierdo un montón. ¿Por qué pasa todo esto? ¡Ay, qué pesado! Espera, vamos a ser... Vamos a mirar el futuro. Vamos a poner esto aquí. Ahí te vas. Cuando venga el otro. ¿Se la has tirado a otro? Pues épico, ¿no? Espera, espera, espera. Ahora. ¿Quién te preguntó? Baja. ¡Pum! ¿Perdón? Dame tu mierda. ¿Qué sabes disparar? ¡Es mi cifra! ¡Ah! Seguro que ahí dentro hay algo bueno. Pero claro. Es que iba una mal. Eh, pero los hemos matado. Ya está. ¡Disparad a la gasolina! ¡No! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Otra vez! Que me dispares a la gasolina mientras estoy cerca. ¡Ah! Dame tu arma. Ah, era condición sin ecuanón. Vamos. Aquí es más seguro. Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. También encontraremos a la escala. León, ya. Que no van a... A venir. Va por ti, ¿sabes? Ya puedes parar. León, que no nos... O sea, ahora nos sobran las balas, pero... Llegará el momento en que no, ¿sabes? Recibido. Ah, me he curado. Me encanta. ¿Ves cómo no había que curarse? Si me hubiese curado, hubiese salido perdiendo vida. ¿La fue dispersado aquí? ¿Ves? Sí, gote. ¡Ey! Cuando he... Pues mira para mí. ¡Ole! Ah. Eres. Bueno. ¡Ey! No. ¿Es aquí no hay nadie? Ah, pues sí. ¿Por qué vienen a esta tienda en concreto? Oye, dame eso. No, yo os veo bien, ¿eh? Me iban a disparar. Tío, hay 80.000 armas. No puedes pillar ni una. No puedes pillar lo que no es estar fuera de los cristanes. ¡Lol! No se han dado los dos. No sé dónde iban, pero... Pues sí, te he ayudado yo. Saco de mentiras. ¿Estás bien? Peter dice... No me puede agradecer que las palas de Hydra sean distintas a las de Jopeta. No puedo salir. No, no me deja. Tampoco vienen tantos. Es un poco anticlimático todo esto. Ese se ha muerto del asco. ¿Qué? Tío, tiene que achentar. Enmetralladoras. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí, idiotas. Podéis pelear si queréis. Yo me largo de aquí. Soy el único que... Es que... No sé. Estamos en una tienda de armas. Pero... Se me ha encasqueado la mía. Así que... Procedo a quitarte la tuya, que es una pistola de mierda. Cuando aquí... Infinitas armas. No te acerques. Quita de encima, joder. ¡No! Ah, eso es de verdad. Hay... Hay megabichos. Ya se me ha listo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Toma ya. Pero hay que tener cuidado porque hay megabichos. Son como leakers, ¿no? Es la... Si acabo los leakers eran la evolución del virus T. Estos son como la evolución del virus C. Que es como el T, pero... No. Dios mío, que se conviertan. Oh, oh. Perdón. No te he visto. Da igual, eres inmortal, ¿no? No creo que puedas morir. ¿Ha muerto? Ah, vale, no. Estamos en un armería. Pero de luego, jodín. Es el juego con más balas. No se oye ruido ahí abajo. No se oye ruido aquí abajo. ¿Seguid vivos? De momento. La tienda está despejada. ¿Nos vas a dejar entrar? No. Guardo, moved el culo y subid antes de que cambie de opinión. ¿What? ¿Por qué podía hacer eso? Me acaba de romper la boca. ¿Por qué hablo en inglés? ¿Por qué están pasando tantas cosas tan de mierda en este juego? Uy, va. Oye. Bien hecho ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en el autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolovos. Allí estaré evacuando a la gente. Lo oí en la radio, pero no será fácil. Y lo de ahí fuera es un pasastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. Hay tantas incoherencias. Que me están. ¿What? Me gustaría ver. Aunque viene más. Pero bueno. Ah, que se ha convertido. Así, delante de mi cara. ¡Pum! ¿Te he hecho un parry? ¡Señor! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! Venga, un poco de disparar que me estoy quedando sin estamina. Bueno, pero ya me ha dado a lo grande. ¿Por qué? ¿Podéis hacer esto en cualquier momento? O sea, podéis hacer esto de cerrar las ventanas en cualquier momento, pero no, no parece buena idea. Uh, esperad, eh. Yo quiero ver eso. Espera. Ahí. ¿No? ¿No? ¡Ay, va Dios! Espera. ¡Aquítase! ¡Haz peso y el suelo se vendrá de abajo! ¡Ah! ¿La cosa tiene extra grande? ¡Ja! ¡Qué gracioso, Leon! Probablemente. ¡Full in! Aquí hay más. Bueno, yo aquí lo juego muy bien, ¿eh? Voy a disparar de aquí yo también. Un momento. No, no, no creo que haga falta. ¡Uh, uh, uh, uh! Eso, eso. ¡Comen ya la chica! La chica está bastante bien, ¿eh? No, no bien de cuerpo. Me refiero a evidente que no le ha pasado nada después de que este son la ha cogido. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre de Dios! ¡Vamos, moveos, moveos! Costado, ¿eh? Pastillita. Ya todo bien Si me gusta ¿Algo más? No No me hace la pena guardar los caramelos Bueno, a ver, me hace la pena A lo mejor para Si te estás muriendo O sea, te los guardas y solo te los tomas cuando te vas a morir Pero bueno, yo que sé Tampoco Creo que marque mucha diferencia ¿Qué? ¿Qué tratas de empiegos? Me llevo la metralleta, eh ¡Ay, que no hay otro gordo! ¡Cade un momento! ¡Girole el aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¿Me puedo ir? Supongo que me tengo que ir ¿No? Pero bueno Ah, sí No, 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 no No, no, no ¡Bajamos! Pasamos el gordo Seguro lo pueden matar Cambio de puntos Ah, no, no Puedo ir para atrás Bueno, pues ya está León León ¿Hola? Ah, vale Que tenía que venir León Pero que buf Sácanos de aquí Hoy va Supongo que simplemente hay que Oh, no Oh, no No sé yo Vale Bien Lo he bloqueado al infierno Eso Eso es bueno Todo esto que me está pasando Oh, Dios Tiene el capítulo 1 Este es el capítulo 1 Al final de jugar el juego Vale Debería dejarlo Pero no llevamos una hora ¿Podemos comprarnos la vida? Vamos a comprarnos la vida De estas Ah, tengo 10.000 puntos Esto vale 10.000 Aumenta ligeramente A poder causar un golpe crítico O sea, todo es ligeramente ¿No? Todo es Todo es caquita Mi menú Aumenta ligeramente La fuerza Aumenta ligeramente La fuerza de distancia Me voy a poner este Simplemente porque Es lo que más uso Me voy a poner Equipar R Ah, vale, ya está Ah, y se puede subir de nivel Vale Pues no No me queda para más Así que Tu compañero te olvidará Cuando estés en un aprieto Solo un jugador ¿Para qué vale esto? Ah Vale No hay falta más Mira, subo la fuerza mili Seguramente ponga la básica Subirme la fuerza mili La fuerza de Disparo y ya Se sobrepiesa en la mano Ah, vale El megamóvil Podríamos decir Podríamos decir que tenemos 70 mil enemigos También sabemos Que una organización Llamada Neo Umbrella Se responsabiliza Del ataque Neo Umbrella Sé lo que piensas Que suena igual A Umbrella Sé lo que piensas Neo Umbrella Umbrella 2 Capcom confirma Umbrella 2 Un secreto Es el malo Agarraos Esto ha pasado de verdad Esto ha pasado de verdad Por atropellar a un señor De pronto Se cae Porque soy Leon No quiero ser Leon Quiero ser Elena Esa munición Esa munición que quedaba En el Esta munición era De los otros zombies Pero bueno ¿Me tenía que mover o algo? Que probabilidad De que dos vehículos Impactasen en el mismo punto Y es que estoy flipando Lo que no les pase a estos dos Tú Dios que gana De jugar al 2 remake Y al 3 remake Estás muerto Estás muerto Bin Diesel Es Bin Diesel ¿No? No Bin Diesel Escaparon De la infección Para acabar así No sé yo Hay que ir a la catedral Que mal hecha está la lluvia Me cago en la madre En la madre de Dios Está mal Fatal Es un filtro nada más No tiene Interacción con Dios santo bendito Por alguna razón Por alguna razón Llevo una hora Debería dejarlo Vamos a dejarlo Porque llevo una hora Y no quiero hacerlo Más largo Así que Además justo acabamos de guardar Y todo esto Así que bien Pues nada Próximamente El cementerio Veremos a la catedral De Tolox Y a ver Que leches está ocurriendo En esta nuestra situación Que estamos viviendo Más rara ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!